...la subasta de café nacional logrando colocar 10 lotes en el mercado nacional e internacional con precios récord. Veamos. El día de hoy estuvimos finalizando ya la décima edición de la subasta de café. Ya llevamos 10 años realizando esta subasta. La subasta es uno de los eventos de promoción que realiza la café año con año en donde se subastan los mejores cafés de Guatemala. Este año tuvimos el precio récord promedio, un precio récord que no lo habíamos logrado en años anteriores. Tuvimos también la suerte que este año participaron nuevas fincas, fincas de nuevas regiones. Eso quiere decirnos que cada vez los cafecultores están más entusiasmados en participar y en poder vender su café directamente a un comprador en el extranjero.